Me resisto, Tristan. Y no es que no haya comprendido lo grande que es nuestro apuro, pero cerrar el comedor... Es inevitable. ¿Crees que yo disfruto con esta situación? Bueno, ¿y quién va a ayudar a los necesitados si nosotros no lo hacemos? Lo ignoro, Pepa. Volverán a donde quiera que estuvieran antes de que les dieras de comer. ¿Qué sé yo? Se apañarán. No puedes decir que se apañen y quedarte de brazos cruzado. Pepa, te lo repito por última vez. Nosotros no alcanzamos a hacernos cargo de ese gasto. ¿Hemos invertido nuestros últimos ahorros en comprar ese abono enveranado? ¿Hemos de aprovechar cada céntimo que nos quede para subsistir? Tiene que haber alguna salida. Yo aún conservo las joyas de mi madre. Y tenemos cuadros colgados que no sirven para nada. Podemos venderlos. Podemos vender todo lo que nos compren. ¿Será pan para hoy y hambre para mañana? Tú has visto las cuentas igual que yo. El comedor es un gasto descomunal. En pocos meses se habrá comido cuadros. Nuebles, hasta los marcos de la ventana. Lo siento. Lo siento. O sea, tú no tienes la culpa de nada, amor mío. Sí, sí, sí que la tengo. Soy culpable y inútil completamente. No, no hables así. ¿Cómo quieres que hable? Me pones al frente de tu patrimonio y te llevo a la ruina. Tú no me has llevado a ningún sitio. Juntos vamos a todas partes, que es muy diferente. Tristan, tú has hecho las cosas lo mejor que has sabido y que has podido y la suerte no ha estado con nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? Si me dices que la única solución es cerrar el comedor, pues. Se cierra y en paz. Lo siento. Sé lo que significa el comedor para ti. Pero hemos de pensar cómo salir de esta situación. Si es que está en nuestra mano conseguirlo.